Lo veíamos al comienzo, ¿no? Esta entradera el hombre iba a sacar una cosa rutinaria, como todos los días. Abrió el garage, iba a sacar su camioneta, cuando lo abordaron los tres ladrones. Él dice que no sé si estaban armados, sintió que le apoyaban algo en la espalda. En ese momento, ni te das cuenta. No, ni te das cuenta. Pero los sí lo tiraron al piso, a él lo arrastraron por el garage, le llevaron todo lo que pudieron. Me sacó la camioneta, entraron tres vagos, me llevaron la camioneta, entraron a la casa, me llevaron el poco dinero que tenía, la pantalla de televisión, la video y no sé, tengo que ver qué más cosas. ¿Estaban armados? No sé, nos tiraron al piso, golpearon un poco a mi mujer, se me pusieron a caballito a mí, te apoyan algo acá. ¿Qué saber? No podés saber lo que tienen. ¿Cuánta gente había dentro de tu casa, señor? Mi suegro, que son dos viejitos de 80 años, 80 y pico, y mi señor y yo, nada más. No sorprendieron, no escucho nada. No, y si saqué la camioneta para ir a trabajar, yo vivo en mi trabajo. ¿Eran jóvenes? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero ya te digo, no les vi la cara. Tenían la capucha puesta así, como me pongo yo, pero la diferencia es que yo me la pongo cuando hace frío. Ellos se la ponen para taparse la cara. ¿Sabes o me imaginas si ellos conocerían su horario, como para saber si podían mandarse a robarle o...? Yo, ¿sabes qué? Supongo, nosotros salimos todos los días más o menos a la misma hora. Algunos que observan cuando tenemos un baldío enfrente, observan cuando sacás el vehículo, no te queda otra, ¿por dónde vas a salir? ¿Qué le dijo la policía? Y la policía, y andaban rastreando a ver si encontraban. Y la camioneta es una Ecosport Blanca 2010 y MR222. Los vaguitos me dijeron que eran de Bellavista, pero no van a ser tan tontos de decirte que son de Bellavista. ¿Le dijeron algo más, señor? ¿Los maltrataron a usted? No, 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 nos arrastraron un poco por el piso, nos llevaron para adentro. No me miré la cara, no me miré la cara, la cara no se las ve, ¿qué va a ser? O sea, la verdad que... ¿Además de la capucha, tenían la cara cubierta o descubierta? No, uno tenía hasta por acá, así como un pollo... Así puesto, qué sé yo, no sé, encima tres, ¿viste? ¿No pudo saber si estaban armados directamente? No, no sé si estaban armados, ya te digo, se me puso a caballito acá y me apoyó algo que yo tengo dudas si era un arma o no, qué sé yo. Para mí no era, pero su posición es mía, no voy a probar a ver si la tiene. ¿Su señora, los dos abuelos de la casa, cómo se encuentran? No, no, están bien, están bien. Ellos no molestaban, mis señoras agarraron de acá del cuello y la tiraron al piso y a mí, ya te digo, me hicieron poner boca abajo para que no nos mire y se me puso una caballito, ¿qué voy a hacer? ¿Qué opinión le merece saber que hoy ha pasado la estadística, lamentablemente, de los robos en la ciudad? Y que es terrible, pero esto no va a cambiar más. Mientras la justicia no se haga cargo de meterlo donde corresponde, yo pienso que nunca más vamos a solucionar el problema. Y poco después la policía con el dato aportado por Luis Rodríguez salió a la búsqueda de esta camioneta, una Ecosport blanca, como decía, este hombre, la patente, la fácil identificar, terminaba en 222, hasta que finalmente la encontraron a la altura de Avellaneda al 3000, con lo cual, si bien no recuperó lo que habían robado de su casa, sí pudo hacerse nuevamente de su camioneta, esta Ecosport blanca, modelo 2010, que se habían robado de su domicilio de Facundo Quiroga 228. ¿Y le llamó la atención? Y sí, estuvimos un rato mirando, qué raro. ¿Qué hora era, señora, aproximadamente? Sí, como a las 7, 7 y media, por ahí. ¿Había escuchado por los medios que habían robado una camioneta? No, la verdad que no, la verdad que no. ¿Llamó a la policía usted? No, yo no, mi hija llamó. ¿Vio o escuchó algo usted al momento de que dejaran en el vehículo? Nada, nada. Un vecino, un vehículo de estos, ni se siente. ¿Y los vecinos vieron algo? No. No, no sé eso. Y habrán visto, pero como nadie se preocupa, así que no sé. ¿Le llamó la atención también el pantalón que quedó así? El pantalón me llamó la atención, está colgando en la puerta, que es raro. ¿Está como bonito? Sí, un auto nuevo quedó. ¿Estaba en marcha o estaba apagado el vehículo? No, estaba parado. Estaba parado. Estaba parado. No, yo nada, ni gente caminando, cargando cosas. Nada, nada, nada. Nada.